Que pasen por acá, por el escenario, a Patria Rincón, Presidenta. Forman parte de las sociedades, Patria Rincón. Que venga Olga Rijo, María Báez, Felipe Morla y Feli Encarnación. ¡Venga el aplauso! Ellos, junto al doctor Freddy Félix, se encargarán de entregar la medalla de reconocimiento a algunos músicos de la Banda de Música Municipal. ¡Ahí está! No, ya usted está aquí con lo importante.